Bajo ningún punto de vista para nosotros esto fue un fracaso, sino que con la muy buena relación tanto laboral como personal que pudimos tener con Luis y con todo su cuerpo técnico a lo largo de todos estos meses, hemos tratado de trazarnos metas y objetivos y las fuimos cumpliendo todas. A la hora de la renovación del contrato estuvimos dos o tres meses charlando sobre el tema porque lo hacíamos periódicamente y nos propusimos objetivos muy altos que obviamente no hace falta aclarar que los resultados no se nos dieron, por eso creímos conveniente que por ahí, sin pensar que es un fracaso porque para nosotros no lo es y estamos totalmente convencidos de que Luis tiene una carrera por delante muy grande y principalmente las puertas abiertas de la institución. Creemos que por ahí el desgaste y el deterioro de lo que venía iba a ser muy grande, cosa que nos dimos cuenta a tiempo que por ahí era el momento de buscar otros objetivos. Convivimos muy bien y mucho tiempo, lo cual no es fácil y bueno, uno hubiese querido estar mucho tiempo, pero también entiende las decisiones y las puede compartir o no, pero son decisiones al fin. Estamos en cargos importantes, vivimos tomando decisiones y después el tiempo dirá que es lo mejor. Han sido 15 meses espectaculares y los resultados nos han jugado en contra, el tiempo también, pero lo más importante es que hay plantel, que hay margen para seguir sumando y ver si se puede concretar de acá a un par de meses o tres meses con el objetivo que se tenía planificado. Siempre manifesté y lo digo desde el corazón, no porque sea demagógico, me parece que el plantel puede terminar arriba, quizás esta decisión puede colaborar con eso, ojalá, por el bien de Racing, pero nada que decir, yo no tengo nada que decir, son decisiones. Nosotros tenemos un equipo técnico que trabaja, nos asesora y recién a partir de esta tarde, o sea que desmiento categóricamente cualquier iniciación de cualquier negociación que se haya hecho con ninguna persona. A partir de hoy a la tarde nos juntaremos de la misma manera que hicimos cuando contratamos a Luis y quiero dar referencia, ojalá tengamos la iluminación o que estemos iluminados como para poder contratar algo parecido al trabajo que hizo Luis con su gente. Agradecer a los jugadores que han sido y van a ser mi gran maestro. A veces las cuestiones están dadas vuelta, pero uno va aprendiendo de forma constante de los jugadores. Solamente eso. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina